¡Vamos! A ver, vamos a la pichada. Con el tres y fuera de Fernando Bonilla. Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. El zafarrancho por los países invitados a la próxima cumbre de las Américas se pone cada vez peor. Mientras países como México, Bolivia, Argentina, Honduras y Chile reclaman que sea una cumbre para todos los países americanos e incluso los dos primeros amenazan con no ir en caso de que Washington no cambie de opinión y excluya a Cuba, Nicaragua y Venezuela, el gobierno de Joe Biden decidió emitir una nueva invitación para España. Pero ¿de qué se sorprenden? A ver, para nosotros todos los países de América Latina son como nuestros borraguitos, ¿verdad? Así que, invitamos al otro pastor para decidir entre nosotros qué vamos a hacer con nuestro ganado. Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, violó los derechos de los dueños de puestos ambulantes al borrar los dibujos que adornaban sus locales para sustituirlos por el logo de la alcaldía. Por órdenes de Sandra Cuevas, se han borrado al menos un mural y las tipografías y dibujos clásicos con los que se ilustraba cada puesto ambulante de la demarcación. Pero, ante las críticas, en una conferencia de prensa, ella muy enojada dijo textualmente que... Se retiran los rótulos, lo cual no es arte. Pueden ser usos y costumbres de la Ciudad de México, pero no es arte. Uf, me encantaría que Sandra Cuevas nos pudiera por fin aclarar qué es arte y qué no. Porque en el mundo del arte llevamos milenios con ese debate, pero, bueno, seguro ella es la más capacitada para definirlo de una vez por todas. Murió con apenas 53 años, uno de los dramaturgos mexicanos más importantes de las últimas décadas. Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio Legón. Fue reconocido con diversos premios en México y el extranjero, como el Premio Iberoamericano de Dramaturgia 2001, convocado por la UNESCO y el gobierno de Yucatán, el Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera Castañeda 2006 y el Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda 2012, entre otros. Legón, por cierto, no aprendió a escribir bajo el cobijo de la academia y las instituciones. Su genial creatividad encontraba inspiración en las calles y en la gente. Fue dueño de un sentido del humor muy ácido que solía escandalizar a lectores y audiencias por su agudo manejo de las palabras y situaciones más soeces. No, dispensenme, pero no, ¿eh? Eso no es arte. No, no. Arte, literatura, la de Paulo Coelho, la de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, eso sí es arte. Las obras de teatro groseras, pues pueden ser usos y costumbres, pero no, no es arte. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. Gracias. 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 Gracias.